este es el mejor día no han hecho otro día tan maravilloso verdad así que te deseo todo lo mejor que sea muy bendecido en esta oportunidad quiero que respondamos algunas preguntas cuáles son las razones ejemplo por qué migramos o por qué emigramos ya yo busqué significa lo mismo no se vuelva loco por qué nos vamos de nuestros países de origen por qué usted se va de su país a otro país creo que hay respuestas nuevas verdad como estamos viendo tiempos nuevos no son las mismas respuestas que daban anteriormente los diccionarios o los estudios acerca de este fenómeno es un acto natural migrar emigrar es un acto natural o qué está sucediendo actualmente lo estamos haciendo porque estamos siendo presionado coaccionado es decir están ocurriendo cosas en nuestros países de origen que nos obligan a ver otras latitudes otros lugares verdad por qué está sucediendo eso que realmente le interesa a la gente de estos tiempos verdad de sus autoridades que es lo que realmente le importa a la gente de los gobiernos porque los gobiernos lucen en latinoamérica como si fueran ciego sordo y mudo porque el reclamo casi siempre es el mismo de todos nosotros los ciudadanos que es lo que le importa a la gente verdad de los gobiernos la gente está interesada de que si es de izquierda de derecha de ultra derecha de ultra izquierda del centro de abajo de arriba del norte del sur del del este del oeste que es lo que realmente a la gente le interesa porque la gente verdad está decidiendo dejar su lugar de origen será por algún fenómeno bíblico alguna profecía bíblica verdad de esa que de las tantas profecías que tiene la biblia porque la gente actualmente en pleno 2023 que yo veo que está sucediendo en latinoamérica que está sucediendo hasta cierto punto en europa porque estamos nos estamos yendo es un acto natural en qué porcentaje es un acto natural y en qué porcentaje no es un acto natural sino una obligación yo tengo algunas respuestas pero antes vamos como a dar una pequeña mirada a lo que ha sucedido mire muchas veces antes de que se instale una dictadura entre comillas un gobierno dictatorial un gobierno autoritario siempre se acusa preste atención de que lo anterior de que lo que está es sumamente corrupto ese es el discurso no mire vamos ahora a entrar a un gobierno dictatorial o vamos a entrar a un gobierno mano dura porque lo que tenemos ahora no funciona hay mucha corrupción pero preste atención yo quiero colocar voy a hacer algunos ejemplos vamos como a navegar en algunos casos en como yo lo percibo usted puede ser que no esté de acuerdo conmigo recuerde de antemás lo que es un diálogo es entretenimiento sino es como yo lo percibo como lo veo como lo ha analizado puedo cambiar de punto de vista mañana simplemente lo estamos haciendo a modo de entretenimiento pero haciendo este análisis el caso de cuba que sucedió cuando fidel castro llegó al poder en cuba vamos a hacerlo así de manera generalizada hace muchos datos bueno fidel castro puso el pueblo a gozar el pueblo de cuba o una parte del pueblo de cuba gozó quiere decir que tenía alimento tenía seguridad fidel castro le daba leche le daba alimento le entregaba todo y eso enamoró al pueblo lo enamoró obviamente porque él estaba dando ahora al parecer con el tiempo eso no es tan fácil de mantenerlo por las razones que sea por las razones que sea olvídese de eso por bloqueo no bloqueo lo que sea pero mantener un pueblo verdad con poca producción con poca productividad productividad no es tan cómodo entonces qué pasa cuando la gente comienza a entender que un sistema no es tan bueno cuando muchos cubanos entendieron que la cosa no estaba bueno yo lo voy a decir señores inmediatamente hay un primer síntoma el hambre mire el ser humano no le aguanta hambre ni a dictadura ni a derecha ni a izquierda ni a democracia ni a nadie nunca en el mundo el ser humano le ha aguantado hambre a nadie cuando la gente siente hambre aunque usted no lo crea pero como que reflexione dice pero este sistema como que no es tan bueno y los cubanos comenzaron a migrar a irse de cuba porque es verdad yo puedo estar de acuerdo con tu idea pero el hambre que yo tengo es más potente que tu idea revolucionaria y eso fue lo que sucedió muchos cubanos verdad su hambre era más poderosa que la idea revolucionaria de fidel castro y comenzaron a emigrar no era porque ellos estaban se querían ir de cuba no mientras fidel le estaba dando mientras todo estuvo bien el ser humano señores no se va otro caso emblemático es para que usted tenga una idea otro caso emblemático en venezuela en los años 1970 del 70 al 80 aunque usted no lo quiera creer de mi país república dominicana emigraban se iban los dominicanos verdad de república dominicana iban a dos hacia donde hacia venezuela yo tuve familiares que se fueron a venezuela porque las cosas estaban mejor que en república dominicana luego nos enteramos con el tiempo que supuestamente en venezuela había mucha corrupción que bueno la corrupción era tremenda y el y la corrupción se lo había llevado todo eso era que se decía y se instaló el gobierno de hugo chávez que todo el mundo conoce la historia es una historia reciente hugo chávez que hizo hugo chávez que le dio comida al pueblo el pueblo se enamoró de hugo chávez verdad e e hugo chávez construyó apartamento le quitó propiedad a los ricos y se la dio a los pobres y hasta ahí todo está bien ahí no hay problema porque el pobre tiene que que es la mayoría en todos los pueblos el pobre tiene que comida ahora cuando la cosa se pone dura bueno se pone dura la cosa cuando el pueblo venezolano ya no encuentra que comer y por eso nosotros vemos esa gran estampida de venezolano hacia todos los países latinoamericanos es muy especialmente a colombia verdad entonces porque bueno porque la gente de nicolás maduro están sustentados bajo unos ideales pero para el estómago del ser humano que es lo más importante verdad el ser humano es lo más importante para el estómago del ser humano oye el estómago del ser humano no tiene que ver con izquierda y derecha ni con maduro no 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 mientras antes de hugo chávez había corrupción el venezolano no se iba de venezuela ah pero que había mucha corrupción que todos se lo robaban pero había comida había comida había servicio había electricidad había agua verdad eso es lo que yo entiendo que estaba sucediendo por eso no estoy diciendo que es bueno o que es malo no sino lo que yo he podido observar en estos 50 años de vida que tengo entonces como en venezuela hay escasez en cuba hay escasez la gente tiene que escapar por su vida escapa por tu vida cuando hay inseguridad cuando llega el hambre llega la inseguridad el hambre arrastra otra cosa cuando hay hambre llega la inseguridad no hay servicios los servicios son caros no hay verdad los servicios públicos no funcionan esas son razones por las que la gente se sale de los países otro caso aunque ustedes no lo quieran creer que se da señores la migración haitiana hacia república dominicana siempre ha habido migración haitiana siempre toda la vida ahora cuando ha aumentado esa migración haitiana hacia república dominicana el hambre a pero que ellos tenían gobierno dictatoriales que no tienen un país organizado que es un estado fallido ustedes creen que al haitiano le importa ese discurso no el hambre señores el hambre ha hecho no solamente que los haitianos vayan a república dominicana sino que se vayan a otros países el hambre señores la falta de servicio eso el ser humano yo creo eso es esa vaina de que izquierda democracia no donde haya un ser humano que tenga alimento seguridad de hecho educación no se va a ir ciertas facilidades no se va a ir bueno habrá inmigración siempre pero no va a ser esa migración forzada obligada me doy a entender entonces hay que tener cuidado con eso porque la gente a veces yo me quedo pensando porque la gente prefiere un sistema que otro hay quienes están envueltos en esas ideas pero yo que entiendo que quien tiene el valor es el ser humano esa es la razón fundamental por la que la gente emigra porque el ser humano dice no es que yo no voy a dejar morir mi hijo de hambre aquí y salen como sea y pagan lo que sea y hacen lo que sea para irse y arriesgan su vida lo mismo ha pasado con muchos dominicanos que han perdido su vida han arriesgado su vida porque ellos entienden ¿eh? se enojó los políticos también los empresarios también pero también está llevando el diablo así dicen muchos dominicanos la situación me está dando en la madre de los tomates entonces muchos optan por irse a otros países por irse en yola irse en bote hacia Puerto Rico porque allí entienden que su vida va a mejorar ejemplo señores ¿qué institución de República Dominicana funciona bien? díganme una ¿qué empresa privada da un servicio que la gente esté contenta y feliz? ¿cuál? no existe mire ni existe oiga no existe en República Dominicana una entidad pública que la gente pueda decir me siento orgullosa de esa entidad pública no existe yo supongo que soy dominicano no existe una empresa privada que dé un servicio que la gente pueda decir estoy satisfecho no ya no existe y por eso la gente dice es que esto no funciona las cosas simples fíjense por qué la gente se va las cosas simples de nuestros países de Cuba de Venezuela de cualquier país ya dejan de de ser simples se complican para sacar un acta de nacimiento dificultades para el trapazo de un vehículo dificultades para el trapazo de un terreno a otros dificultades para señores cualquier actividad social eso es una serie de burocracia que lo que hace es que enloquece a la gente cuando señor las actas de nacimiento deberían de estar en internet y cuéntate la paga ya hay punto no pero los políticos no quieren eso y ellos todos los políticos saben que las actas de nacimiento ya pueden estar en internet es para poner un ejemplo pero cómo usted va a perder miren nadie debe de perder una hora en una institución pública nadie porque en otros países donde hay millones miren Estados Unidos tiene 339 millones preste atención esos son números locos 339 millones de habitantes tiene Estados Unidos búsquelo y usted va a hacer un trapazo de un vehículo y usted no dura ni 10 minutos porque funcionan las instituciones ni 10 minutos oye usted compra un carro ahora mismo va al seguro 3 minutos y va a la oficina de administración 3 minutos ya tiene placa tiene todo y las cosas funcionan pero en nuestro país la gente emigra porque pasan hambre señores el ser humano ya miren ese discurso de izquierda miren ya yo lo he analizado yo he visto muchos autores jóvenes hablando de izquierda de derecha a mí ese discurso yo no lo compro la gente lo que quiere es bienestar en todos los países latinoamericanos miren si Lula que llegó ahora al poder le da seguridad a los brasileños si Lula le da comida a los brasileños si Lula le da comida a los brasileños si Lula le ofrece instituciones fuertes si Lula simplifica los procesos públicos simples como en Estados Unidos como en Europa simple porque hay que complicarse tanto la vida por ahí tengo yo un versículo del gobernante de uno de los mejores gobernantes del mundo de la historia mundial Salomón que dice Salomón míralo ahí tan solo he hallado lo siguiente que Dios hizo perfecto al género humano pero este se ha buscado demasiadas complicaciones Salomón el sabio Rey Salomón lo dice oye el Dios hizo las cosas bien pero que el hombre se ha buscado muchas complicaciones y es lo que han hecho estos gobiernos de que de izquierda no mire yo no yo de verdad mire de verdad de verdad que yo no tengo problema de que con dictadura que democracia no no lo que yo no estoy de acuerdo número uno con los asesinatos que provocan esos gobiernos no estoy con ninguno la gente lo que quiere comida ropa techo la posibilidad de desarrollarse la posibilidad de caminar el pasaporte oye que se elimine en la frontera que el ser humano pueda viajar donde le dé la gana si tiene dinero y punto pobres siempre habrán lo dijo el gran maestro Jesús de Nazaret siempre tendremos los pobres los pobres son necesarios porque no todos vamos a ser ricos pero si con ciertas libertades señores el ser humano por eso es que yo estoy concluyendo que la gente emigra primero porque tiene escasez de alimento en sus países no encuentran con que comer el dinero no vale nada y le puse algunos ejemplos segundo por la inseguridad cuando llega el hambre los ladrones salen a matar por un por un celular la gente vive matando por un celular porque quieren que quieren comida quieren aparentar muchos quieren aparentar los servicios públicos no funcionan o funcionan mediocremente entonces si viene un gobierno no importa si es de derecha de izquierda del norte del sur por eso es que los creyentes en Cristo dicen no vendrá un anticristo que va a ofrecer todo eso y la gente lo va a aceptar porque la gente está desesperada porque los gobiernos se centran en sus ideologías y miren después de Dios lo más importante es el ser humano medítelo que si es de izquierda que si es de derecha que si es no todos los pueblos latinoamericanos lo que quieren es comida trabajo un techo eso desarrollarse vivir tranquilo llegar a su casa con seguridad salir a su casa dejar su vehículo afuera sin el temor de que les roben con ciudadanos respetuosos porque esa es otra parte también con ciudadanos respetuosos que respeten la ley de tránsito lo social yo digo lo simple eso es lo simple señores entonces muchos gobiernos no garantizan eso y esa es la razón por la que la gente está migrando y emigrando inclusive cuando hay hambre y hay escasez la gente busca dinero donde sea y como sea y ahí está el narcotráfico por supuesto porque se van a dejar morir de hambre miren si a los jóvenes le ofrecen comida buena educación no es verdad que los jóvenes se van a meter en nada de eso no no señores por esas son las razones que yo creo que la gente emigra porque nuestro gobierno pues se enfocan tanto en su ideología que ponen la ideología y las ideas de ellos de socialismo marxismo lo que sea por encima del ser humano y el ser humano después de Dios es usted en lo que vale verdad fíjese imagínese el mundo sin ser humano es usted el que vale no es el carro no es la casa ahora esas son cosas que tienen que los gobiernos crear condiciones para que los seres humanos la tengamos así que Dios le bendiga por favor suscríbase a este canal yo soy su hermano y amigo David Richardson que Dios le bendiga bye bye yo soy su hermano yo soy su hermano